Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y antes de seguir permítame presentar a don Adolfo Alvistur. Buenas noches don Adolfo, ¿cómo está usted? Buenas noches Luis Ángel, muchas gracias. Hoy como siempre vamos a hablar de esa gran solución de lo que nos trae hoy, sobre todo para acabar con el dolor de manos que produce la artrosis. Claro, la artrosis que es una patología que tiene 7 millones de españoles, fíjate si es amplia, lo que produce sobre todo es un dolor, un dolor que va invalidando. Entonces la solución sobre todo no es curativa, no es curable, pero sí que hay una solución que es evitar ese dolor, quitar ese dolor para que las personas muevan las manos y puedan estar mucho mejor. Pues luego hablaremos de cómo solucionar todos aquellos que tengan problemas de artrosis en la mano, de dolor terrible. Vamos a hablar de ese guante que está cambiando la vida a millones de personas. Mientras tanto voy a leerle la siguiente noticia. Dice, este es el plan de Israel para Gaza que contempla traer a España a miles de refugiados palestinos. Dice, el documento señala a España como un país receptor de refugiados palestinos de Gaza a cambio de financiación saudí. Israel tiene una hoja de ruta para Gaza pos jamás. Un plan por escrito elaborado en octubre del 2023 que el gobierno español a través de la inteligencia ha conseguido acreditar como real y vigente. Jerusalén señala a España como destino factible de miles de refugiados palestinos procedentes de Gaza una vez termine la operación militar israelí. Mientras, Exteriores ha solicitado a los ministros de gobierno de Pedro Sánchez que dejen de hablar de genocidio porque, entre otras consecuencias, facilita la concesión legal del asilo a dos millones de gazatíes. La prensa israelí manejó el documento hace meses tras una filtración procedente del propio gobierno israelí. Lo calificaron de borrador conceptual elaborado por expertos analistas del Ministerio de Inteligencia israelí. Un organismo que elabora propuestas para asuntos de seguridad de este tipo, pero sin carácter vinculante hasta que el gobierno de Israel lo dé por bueno. Pues amigos, fíjense ustedes lo que está pasando. Por un lado, lo de Pedro Sánchez reconociendo a Palestina como Estado significa que podrían venir dos millones de señores que viven en Gaza y pedir el estatus de refugio a políticos. Fíjense lo que está haciendo Sánchez. Y claro, si Israel tiene un plan para atraer dos millones de personas que viven en esa zona, en la franja de Gaza, la pregunta del millón. ¿Está Pedro Sánchez haciendo el paripé de que se enfrenta a Israel llamándole genocida cuando la verdad es que hay un plan para atraernos dos millones de personas por la puerta trasera que no sabemos dónde vamos a meterla, señor Simón? Bueno, yo creo que Pedro Sánchez ahora mismo es un paria a nivel internacional y eso significa que van a hacer con él y por ende con España lo que quieran. A Israel le viene muy bien esto. Dice, yo tengo ahí un estercolero donde meto a todo aquel que se ponga en contra de mí, lo mando para España y oye, dos millones menos, más territorio que tengo para conquistar, menos problemas que tengo. Los tengo controladitos en un sitio, os acordáis de Lampedusa, en Italia. Bueno, ¿en qué vamos a convertir España? En una Lampedusa entre los que vienen de África. Más de lo que es, pero más de lo que es. Claro. Es que tenemos el vecino del sur, querido Fran, tenemos el vecino del sur, que como en el momento que no cuadre o los caladeros de pesca o cualquier tipo de negocio, pingüe beneficio del rey. Fernando, por eso te estoy diciendo que es que somos los parias. Y ahí vemos hasta las lanchas que tenemos contra el narcotráfico. Que es que somos los parias del mundo, pero es que, pero espera, espera, es que resulta que el acuerdo que tenemos con Estados Unidos para atraernos los inmigrantes que pasan, es que eso ya está. Las maras. Claro, o sea, nos las estamos trayendo a España, pero es que a la gente, yo no sé si habrá algún socialista que decidan cerrar los ojos ante eso. Oiga, es que España ha firmado un acuerdo con Estados Unidos para todos aquellos que se salten allí de la valla, se los traen para acá en aviones. Y aquí se quedan. Y estos sí que no son de los de vuelo a sus países, no, no. Estos se quedan en España. Ahora que queremos hacer lo mismo con la gente de Jamás, queremos hacer lo mismo con los de Marruecos, pero ¿en qué nos hemos convertido? Pero la pregunta es mi, ¿cree usted que lo de Pedro Sánchez es un paripé, el hablar de genocidio de Israel, etcétera, de reconocer Palestina para de que alguna forma, a lo mejor es que Israel está haciendo un chantaje a Pedro Sánchez? Eso es lo que yo te iba a decir. ¿Y se está haciendo ese paripé de genocidio, enfrentamiento para tragarse dos millones de personas? Claro, a Pedro Sánchez le habrán dicho, tira por aquí, porque es la forma de salvar la cabeza. Y así no sacamos lo de Pegasus. Exacto. Es ese problema. Exacto. O así sacamos lo de Pegasus hasta donde queramos sacártelo. Es decir, esto es la zanahoria y el burro. En esa ecuación está Pegasus. La zanahoria y el burro. En esa ecuación está Pegasus. Claro, pero los israelíes que son mucho más listos que nosotros a la hora de hacer política internacional, lo tienen muy claro. Dicen, no, no, tú di lo que quieras, que te voy a zurrar ahí a dos millones de personas, que son un problema que yo tengo, que los quito de encima. Y puedes decir lo que te dé la gana, pero ojo, cuidado, que si no haces lo que yo te digo, esto va a ir a más, a más, a más, a más. Y ya hemos estado haciendo un discurso con todo lo que ha salido. Claro, es que aquí podríamos llegar a los niveles de corrupción de Red.es con el tema de los fondos europeos. O sea, robar Europa no mola, ¿eh? Cuidado hasta donde vamos a llegar. Sobre todo con el gas. ¿No os acordáis de la jugada del gas que dijo que a quién compramos el gas? Si no es que a Rusia. ¿Que a Rusia? Ya más agua metada en el cupo. Somos el país que más... No, pero no hablemos de gas. O sea, hablemos de dos millones de amigos de jamás que puede estar aquí metidos. Bueno, pues quiero decir que lo veo, hasta incluso no factible, pero sí que lamentablemente real. Y ojo, esto ya ha pasado. Acordaros, los dos millones que vinieron de Siria y se metieron en Alemania. En Alemania, que tuvieron el problema morrocoturo con Merkel. Y que, por ejemplo, a la noche del fin de año hubo violaciones masivas, más de 500 millones de mujeres violadas precisamente por estas señores, que todos los medios de comunicación ocultaban. O sea, ¿aquí se va a producir lo mismo que hizo Alemania? Pues hombre, yo espero que no pase eso. Es mi deseo. Pero la realidad objetiva, me dice, luego usted me llamará pesimista, pero me dice que las cosas no pintan bien. Yo lo que le digo es que... Ya ha cambiado. Ha dicho que las cosas no pintan bien. Bueno, no pintan bien. O sea, yo esto, a ver, realmente es lo que decimos siempre, ¿no? Me preguntaba, ¿no? Y una persona me preguntaba, pero ¿cómo se te ocurre montar un partido político y meterte en política? Vamos, no montar. Porque mira, estoy tan harto de toda la basura y la bazofia que veo diariamente que es muy bonito hablar. Pero al final tienes que dar un paso. O sea, si realmente estás en desacuerdo con lo que ves, tienes que dar un paso. Cuando tú estás viendo esto, implica que todas estas personas de izquierdas, o las bien llamadas de izquierdas, tienen que saber que lo que vienen no es personas con un pensamiento crítico o de una raíz judio-cristiana. Lo que viene es gente que no respeta a la mujer y que entiende que la mujer puede ser violada sin ningún tipo de problema. Y esto es así. ¿Les guste o no les guste? En Cataluña, ya tenemos un problema en Cataluña, nacen más críos que no son de origen español que de origen español. En esa generación, esa generación cuando crezca y llegue, porque puede tomar poder en las instituciones, cuando tú estás, tu leitmotiv de vida está basado en una religión que es la religión musulmana, que además es una religión política, ¿tú qué haces cuando llegas ahí lo mismo que está pasando en ciudades suecas? Que es que a la mujer o vas con Burka o te ponen una multa y además no han legislado. ¿De qué estamos hablando? Eso tampoco sale en las televisiones. Y eso puede ocurrir en España muy fácilmente. Muy fácilmente. ¿Todo por qué? Porque unos señores no vayan a la cárcel, se enriquezcan, etcétera, etcétera, etcétera. Pues hombre, no sé yo si soy pesimista o no, pero todo esto es el mundo de la realidad, es el mundo que vivimos. Pues vamos a leerle ya una última noticia hoy, que dice, detenida una mujer por el asesinato a tiros del hermano de Villacís en El Pardo. Señor Faneo, ¿qué es lo que ha pasado con el hermano de Villacís? Bueno, pues ahora mismo imagínese si está candente la noticia, que de momento solo hay una persona que creo que está detenida, que es una mujer, y que están dependencias ahora mismo policiales para pasar a disposición judicial, con lo cual me imagino que estarán haciendo, lógicamente, las correspondientes preguntas y los trabajos que hace la policía pues para tratar de averiguar o de aclarar bien la extensión del asesinato. ¿Se ha hablado de que estaba relacionado con el narcotráfico, algunas informaciones? Según tengo entendido y lo que he leído, lo poco que hay ahora mismo que se haya podido leer y que se ha contrastado, por lo visto pues ya tenía la verdad que una hoja de una historia, la joya de persona, pues la verdad es que bastante pronunciada, ¿no? Un montón de delitos, algunos relacionados con el tema del narcotráfico, otros con el tema del blanqueo de capitales y claro, pues lo que desconocemos es hasta donde digo, porque el que al final se mete en un tipo de ese tipo de bandas, eso siempre sale caro, ganas mucho dinero, pero yo creo que sale caro, sale caro. Y ahí hay profesionales del derecho que se dedican a defender ese tipo de causas y es complicado. Pues amigos, se seguirá informando de lo que ha pasado, damos aquí el pésamo, lógicamente, a doña Begoña Villacid por la muerte de su hermano. Y ahora vamos a hablar, es el momento de hablar de todos aquellos que tienen dolores en las manos por la artrosis y tenemos que hablar de una solución que nos trae nuestro querido Adolfo Alvistur. Adolfo, ¿por qué tenemos que tener estos guantes para acabar con ese dolor de la artrosis en las manos? Pues mira, la artrosis que es una enfermedad que tenemos que saber que no es curable, pero sí es tratable, ¿no? Los reumatólogos cuando ven un enfermo de artrosis que puede empezar a los 30, 40 años, más en mujeres que en hombres, es bastante hereditaria, lo primero que empiezan es a mandarle ciertos tratamientos, ¿no? Los tratamientos consisten, porque ellos lo que quieren es que sobre todo se muevan las manos, las manos que no se mueven se van anquilosando y claro, el proceso va mucho más rápido en degeneración, ¿no? Entonces, para ello mandan baños de parafina, mandan lo que es masaje con vibración, alta frecuencia, calor... Bueno, pues todo esto es un proceso que como todo tratamiento tiene que ser constante, ¿no? ¿Qué ocurre? Que normalmente la constancia es muy difícil de llevar a cabo, sobre todo porque tienes que ir a diferentes profesionales. Hay una patente que está desde el año 2016 estudiada por ingenieros y reumatólogos, es española, y es una patente que ha conseguido que todos estos tratamientos se puedan centrar en unos guantes. Unos guantes que simplemente colocarlos, estos guantes además primero pueden ir con lo que es el tratamiento de parafina, luego ponemos los guantes, dar a dos botones y vamos a tener esa vibración, esa alta frecuencia, ese calor, vamos a empezar a mover mucho mejor las manos ya con los guantes puestos, 20 minutos de placer, porque las personas que tienen artrosis, que evidentemente tienen artritis porque es esa inflamación, 20 minutos de placer y posteriormente vamos a conseguir como que las manos las tenemos muy livianas. Vamos a pasar un día muchísimo mejor, vamos a poder hacer cosas que normalmente no se hacen, desde abrir un bote, cocinar, colgar la ropa, usar el móvil, vamos a poderlo conseguir, luego por la noche otra vez otro tratamiento para que de esta manera podamos dormir mucho mejor y además van acompañados luego de unos guantes también que van con hilo de placa, que estos los podemos tener siempre puestos, que estos nocturnamente los podemos colocar y esta es la manera de verdad de tratar esa artrosis y que estas personas, que son muchísimas, puedan tener una vida pues mucho mejor. ¿Y dónde podemos conseguirlos? Pues tenemos un teléfono, tenéis ahí en pantalla ese teléfono gratuito 900-730-122. Yo animo a que llaméis ahora, no os vamos a coger el teléfono por las horas que son, pero mañana os llamamos, os explicamos todo bien, os hacemos un 30% de descuento, os regalamos un tensiómetro que habla, que esa particularidad habla, te dice cómo estás. Así que espectadores de Distrito Televisión, llamad a ese teléfono para que tengáis vuestros guantes y que esa artrosis la podamos ir dejando a un lado y tengamos una vida normal. Pues ya lo tienen, 900-730-122 y acaben con el dolor de la artrosis amigos. Y se nos acabó el programa, señor Adolfo, al visto, un placer tenerlo aquí. Gracias Luis Ángel. Señor Simón, un placer. Y alegre usted esa cara. Que conste que estoy muy contento porque mi Madrid me ha dado otra vez una alegría a mí y a todos los españoles. Señor Faria, un placer tenerlo aquí. Lo mismo le digo, un placer sobre todo por felicitar a los madridistas y lo bien que son los toros, que es lo bonito que es la fiesta nacional. Y amigos, nos despedimos de todos ustedes. Recuerden, sean buenos, que Dios le bendiga y que Dios bendiga a la madre patria. Y como siempre digo, que recuerden que cuando uno dice la verdad, corre un serio peligro y ahora más que nunca con Pedro Sánchez en la Moncloa. Hasta mañana amigos. Gracias. Gracias.